a ver risco dorado carabé golden feather mix musica de in love with a ghost vale por ahí no por ahí tampoco abajo a la derecha vale esto me gusta a ver chill music el escenario no el escenario me parece un poco meh pero bueno lo he hecho hay gas no entiendo mmm damn that sucks Esto me recuerda muchísimo a la música de Refunct Que si no han escuchado la música de Refunct R-E-F-U-N-C-T Deberían porque es temazo tras temazo Veo un juego que consiste literalmente en espirronear Está dedicado tal cual a espirronear A ver, Casually está guay también, pero Lo más interesante es la parte más espirrani del videojuego Bastante divertido de espirronear también Muy muy divertido Si no necesitas memoria y conocerte un par de truquitos y ya está Pero es que su música es holy shit Es muy muy chill Y es como una playlist de a lo mejor 45 minutos o algo así de música Quizás una hora ponle El videojuego se hace muy muy cortito Es decir, te lo pasas en 30 minutos De hecho si no tienen pensado espirronearlo Bueno, les iba a decir que verdaderamente lo que puedes hacer Si no tienes pensado espirronear el videojuego Es devolverlo en Steam luego Pero, en fin, es un poco... Si te has pasado el videojuego No está muy bien moralmente que diga que lo devuelvas Pero... Pueden ver también speedruns o pueden ver walkthrough O lo que sea Es que el sistema de devoluciones de Steam está en la mierda Ok Porque el sistema de devoluciones de Steam funciona cuando juegas menos de X horas Creo que son menos de 2 horas al videojuego o algo así Y hay muchos juegos que te duran minutos Entonces... Luego tienen replay value y todo el rollo Por eso no tiene mucho sentido No he llegado por muy poco Si que verdaderamente... Vale Yo creo que la historia sería que el desarrollador pusiera cuánto tiempo No sé, a lo mejor... Que sea una media de cuánto se juega el videojuego o algo de eso, ¿no? O lo que sea Porque el desarrollador también puede abusar de ello El desarrollador puede decir Ok, pues con 2 horas te basta Ojalá viviésemos todavía en la época en donde las demos eran una cosa Porque así la gente no tendría que comprar un videojuego para probarlo O ver videos para probar videojuegos Que me parece una cosa un poco estúpida Por suerte seguimos viviendo un poco en la era del análisis de videojuegos Que más de una vez he pensado en hacer análisis de videojuegos El rollo... O sea, tengo la ventaja de que sé escribir O sea, sé escribir... A ver, no sé analizar videojuegos Pero sé sentarme y escribir un texto de 20 páginas, ¿sabes? O sea, es lo que llevo haciendo en la carrera Todos estos putos años Así que en cierto modo tengo idea De escribir No tengo buen vocabulario ni nada Pero al menos analizo y critico, ¿no? De vez en cuando Pero... Si bien me gustaría hacerlo También es verdad que... Ustedes no tienen ni puta idea De lo mucho que trabajo Teniendo en cuenta que esto ni siquiera es mi trabajo como tal O sea, parece una tontería Pero... Esto me da mínimo dinero Porque verdaderamente en todos estos meses Habré ganado 27 euros De los cuales 20 euros ni siquiera tengo Porque Twitch, jaja Así que... Uy, no había visto el viento, sí Así que claro Te pones a pensar De que le dedico unas... 7, 8 horas al día Entre hacer stream Editar Poner todas las miniaturas Subir los videos bien O sea, me paso todo el puto día Haciendo esto Todo el día, literal Y como digo No es mi trabajo Y tampoco es algo a lo que me quiera dedicar Entonces Si ya tuviese que hacer también videocríticas O lo que fuese Me consumiría muchísimo más tiempo De lo que se pueden imaginar Porque... Tienes que hacer un guión Tienes que... No sé Las críticas como tal O los análisis Son un curro tremendo Y puedes ir a lo básico En verdad Como hago en los créditos De cada videojuego y tal O en la parte final Digamos, de la serie Que lo que siempre hago es Ok A la izquierda Lo que siempre hago es Resumir un poco Que me ha parecido el videojuego Y dar una nota y tal Pero... Es que para eso Ya tengo eso Ya tengo los créditos No, ya tengo la parte final De la serie, digamos Entonces Si hiciera críticas Las haría de una manera Quizás un poco más currada Pero claro Si me lo intento currar Voy a necesitar tiempo Porque literalmente Ahora vale Pero... Porque ahora Tampoco es que esté haciendo nada Quiero decir No empiezo clases Hasta febrero Ni nada de eso Así que whatever Ah, shit Vale Oh, ya entiendo Pero más adelante No tendría tiempo De hacer todo Ni de coña ¿Puedo dejar de dashear? No, no me he reiniciado El dash He hoppeado Y no me he reiniciado El dash Ahora te leo Liru Un momento Yeah, hey Estás jugando Una partida de League Y por eso no estás hablando No pasa nada O sea Yo generalmente Lurkeo en todos los streams O sea Nunca hablo en el chat Ni nada No sé que sea Un stream muy pequeño Algo de eso Y Aún así No pasa nada Yo suelo tener las cosas Siempre de fondo Así que No importa No te preocupes Verdaderamente lo mejor Para llevar por ejemplo Los mejores momentos al día Y todo el rollo Bueno Para hacerlos Y que no me consuma muchísimo tiempo Antes lo que hacía Era que Simplemente sacaba el clip De todos los mejores momentos Sacaba todos los clips Los guardaba Los exportaba y tal Madre mía Y Luego los metía todos En unos dos Tres días Y hacía el video Dependiendo de la duración Y tal De los mismos Pero bueno Ya me entienden Y hace poco Lo que empecé a hacer Fue editar los videos De mejores momentos Que sacase del día Entonces si saco Siete clips De mejores momentos En lugar de trabajar No sé Cuatro horas seguidas En un video Cuando no tengo Esas cuatro horas Porque estoy streameando O editando Que ya me ocupa Siete horas al día ¿Sabes? Para no hacer eso Y romperme En dos Tres días Como estoy diciendo Gracias Vale Venga Ok Lo que hago Es editarlo todo En cuanto voy haciendo Los mejores momentos Los edito Es decir Después de editar Los videos Directamente Edito Los mejores momentos De lo que he sacado hoy Y tiene muchísimo Más sentido Queda muchísimo Mejor también No me da tiempo A subir por ahí Ni de coña Pero claro Con hacer críticas Y tal Es otra historia Y como digo Ahora mismo Si que puedo Pero cuando tengan Menos tiempo Hacer un poco más Meme Tío ¿Cómo salto ahí? Es muy difícil ¡Holy shit! A ver ¿Qué es esto? Es tan loquísimo Pero Se les va No me da No, pero es que entonces pierdo el dash para seguir ahí, o sea que no puedo. That's fucking dumb. Esta cosa es muy estúpida, what? Like, holy hell. Santo infierno, madre mía. Buenas presiones, en verdad. No sé, hermano, se les va muchísimo. Sé que se puede hacer esta primera parte, la segunda ya me parece un poco más meme. Porque ni siquiera tienes paredes, tienes que dashear para llegar y es como, ok. Ya, ya esta cuesta bastante, así que imagínense la segunda. Es que tengo que hacerlo primero, supongo, ¿no? Es que coño hago, tío, me dejo caer y dasheo. Hermano, ¿por qué? Puedo ver hacer esto, pero colega lo de arriba ya me parece una salvajada, una exageración. Por favor. Es que, ¿qué hago? Salto por arriba. Vale. Supongo que tiene más sentido. No sé por qué lo he entendido, como tirarse por abajo. Cuando tiene mucho menos sentido, pero bueno. Me he salvado en milagro. He he. No sé por qué lo he entendido. No estoy en cuenta. No sé por qué lo he entendido. No sé por qué lo he enganado. La célula tr scientifically se сво斐 de ella. Vale, esta pantalla ha sido clean. Oh, vale, ya lo he visto. Vale, ya lo he visto. Decidir qué juego quieren que juegue. Darle prioridad a un videojuego, mejor dicho. No, what? No sé cómo he saltado en el aire, pero vale. Antes de jugar a ese debería jugar Half-Life 1. Porque cuando juegue Half-Life 1, iba muy rápido. En plan, ignoraba la mayoría de cosas. Y el videojuego es un poco tocapelotas a veces. Guau. Pero... Vale. 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 No, no llego Si salto Vale Y ahí me tiro hacia la derecha supongo No, hacia la derecha no porque me muero Creo que tiene que ser en diagonal Vale A ver Este trabajito de joystick la verdad Vale Aquí puedo saltar, aquí también Y me morí Así que no sé, por ejemplo, debería rejugar eso Debería rejugar Monster Hunter Generations Ultimate Que no la termine nunca Hombre, Monster Hunter ya llevo diciéndolo bastante tiempo Me parece uno de los videojuegos que antes debería rejugar Porque como no lo terminé Porque es que es largo y tal Pues colega, ya que me he pasado lleno todo Ya que me he pasado un ir automata con todos los finales Ya que me he pasado tantas historias Pues va siendo hora de rejugar todo aquello que no terminé por tiempo O por lo que fuese Y teniendo en cuenta que le puedo dedicar más tiempo ahora mismo A jugar a videojuegos y tal No solo los videojuegos largos Sino también los videojuegos que En su momento me parecían simplemente aburridos O lo que fuese Por ejemplo, Rogue Galaxy es otro videojuego que debería rejugar Porque En fin Quizás es relativamente aburrido Porque es pasillero Porque Verdaderamente el videojuego hace algunas tonterías Pero El guión es un poco meme Pero aún así No sé Es por Con el tiempo que tengo Antes era como Ok Jugaba media hora Y Me Era como Ok Estoy perdiendo muchísimo tiempo Que podría dedicar a otros videojuegos Pero ahora ¿Cuánto puedo tardar en pasarme ese videojuego? ¿Cuatro o cinco días? Es como muy muy poco Verdaderamente Un par de semanas Tío Es trabajo de joystick esta Es Eh Un poco Chungo Porque mira Aquí tienes que tener Dash ahí Aquí hacia arriba Aquí En diagonal Hacia derecha Abajo Así que Divertidillo Yay Uff Vale No hay viento De momento De momento Lo digo porque Hay hojas en el aire Así que Eso suele significar Que va a haber viento No llego ahí Jeje Memes Tengo que bajar Yeje Así que no sé En ese sentido Como digo Me gustaría Rejugar ciertos juegos The Rally Nunca lo terminé Porque pasó Algo parecido Que perdí mucho Mucho tiempo Y dije Tardaría Eones En repetir Todo lo que he hecho Hasta aquí Así que Porque tenía que repetir Y era un poco Pesado Así que dije Mira Yo lo siento Pero ahora mismo Si que estaría muy muy bien Jugar ese videojuego Hace poco salió el 2 Por lo que veo Está siendo Un mejor videojuego Que el 1 Teniendo en cuenta Hombre Es prácticamente Idéntico al 1 Lo que pasa Que con funcionalidades Online Que creo que también Tenían en el 1 Verdaderamente Lo que pasa Que esta vez Como que tiene Daily Weekly Monthly Challenges Y todas estas historias No Así que puede ser Curioso Cuanto menos Porque he hecho eso De momento Lo único que voy a hacer Si me he equivocado En el dash ahí De momento Lo único que voy a hacer Voy a dejar Todo como está Lo único que voy a hacer Es cambiar Half-Life 2 A Half-Life 1 Que aún así No sé cuánto tiempo Tardas en pasarte Half-Life Porque creo que es Muy muy poco El videojuego Es bastante corto Half-Life 12 horas Eso lo hago En 2 días Prácticamente 3 Y el 2 es Más o menos lo mismo Puedo destinarlo Como a pasarme Los 2 videojuegos Directamente No sé Debería dividir Las series En verdad En cierto modo Por horas Quizás Pero a la vez No sé Bien Tampoco es que me coma Mucho la cabeza Con estas cosas Sé que a la gente Le suele importar Muchísimo menos que a mí Pero tampoco es que esté Todo el día pensando en ello Simplemente digo ¿Cómo puedo hacer esto mejor? Es que En verdad Mi cabeza suele estar Siempre pensando en eso ¿No? En cómo puedo hacer esto mejor Cómo puedo hacer Yo qué sé Que el stream suene mejor Que el stream se vea mejor Cómo puedo hacer Que los videos suenen mejor Que se vean mejor Por ejemplo Últimamente Tardo bastante más En exportar Los videos Vale No llego tío Pero he hecho El dash Muy muy lento O sea muy tarde Vaya Oh No esperaba Llegar ahí Últimamente Tardo a lo mejor Un video Que antes a lo mejor Exportaba en 28 minutos Ahora tardo 35 minutos Vale Exportar no me preocupa En exceso Me da un poco igual Porque no es el problema Verdaderamente Bueno a ver Verdaderamente exportar Es el mayor problema Como tal De todos Puede ser el mayor problema Porque exportar Es lo que más tiempo Me consume Meditar me consume tiempo Pero por lo menos Estoy haciendo algo Exportar Hace que El ordenador No lo voy a utilizar Para prácticamente Nada más Que ver videos O streams Y poco más Entonces vale Cuando estoy haciendo Otras cosas Tío Close Close Hubiese llegado ahí Creo yo Cuando estoy haciendo Otras cosas Por ejemplo Si salgo A darme una vuelta O lo que sea Pues puedo dejar Videos exportando ¿No? Y hasta ahí De puta madre Verdaderamente Es algo que Está muy bien Pero A veces En cierto modo Piensas Tío Ojalá tener Un ordenador Secundario ¿Sabes? No por el palo O sea Para hacer streaming Y tal Me da un poco igual Porque verdaderamente A ver Si yo trabajase O sea Si yo ganase dinero Literalmente Si tuviese mucho dinero Lo gastaría en ello Probablemente Porque teniendo Un ordenador de stream Y un ordenador de tal Puedo hacer lo que me dé la gana En este ordenador Mientras en el resto Exporto videos O lo que sea Y eso implica Que también Los videos Se exportan Más rápido Y que Dependiendo De donde esté El ordenador O de cuanto ruido Haga y tal Puedo directamente Hacer más streaming Incluso Pero claro No haría Yo que sé Ocho horas de trabajo al día Más Ocho horas de stream al día Más editar No gracias Quiero tener vida Por favor Porque entonces No me sirve para nada ¿Sabes? Pero Ustedes me entienden Básicamente Si no hiciesen nada Igualmente Es decir Si por ejemplo Trabajo Ahorro dinero De repente digo Ok Ya no estoy trabajando Por algún motivo Mi intención Es trabajar Vaya Pero Si por algún motivo No estoy trabajando Y tal Mi intención Sería seguir O sea Pues Si hago Ocho horas de stream Ocho horas de stream Gracias Madre mía Esta pantalla Tardado Vale Esta es complicadilla Porque lo que hay que hacer Aquí Es saltar aquí Agarrarte Volver a saltar Saltar Madre mía Me ha salido A la segunda A la segunda O sea Me he muerto De forma estúpida Y me ha salido A la segunda Literal Vale This looks weird Vale Vale Me tengo que agarrar Por un lado Preferiblemente izquierda Vale Ahí me tengo No No me puedo subir Ahí No Rip Vale Vale No Aparecido Eso Lema No 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 Vale Voy a cortar un par de intentos de ahí Porque si no No Casi Vale Aquí Ahí Ahí No No pensé que fuese a llegar Ok, that's unlucky No pensé que fuese a llegar ahí Vale Tío Diagonal Ya Es preferible simplemente saltar Vale Salta, dashé hacia la derecha Z No, pero Sí, sí Con dashear me vale Creo A ver Lo que pasa es que es justito Seguida es que si busca Teo understars La cuenta de instapix de Teo En Instagram te será una cuenta Que yo supongo que es de los creadores Que es literalmente la cuenta de Instagram de Teo No lo sabía Ni siquiera me dio por Por buscarla, la verdad Mira que No sé Lo suelo hacer verdaderamente Igualmente tampoco es algo tan tan raro En plan Se supone que Sea Mónica La bicha esta De Esa, eh De Doki Doki Literature Club Tiene una cuenta de Twitter y todo Vaya Que en verdad no sé quién narices la lleva Supongo que No sé Alguien A quien habrán contratado o algo Pero Lo sigo solo por el tiempo que se debieron haber tomado en hacer eso Tiene que estar muy, muy guay Oh, vale Que hay viento Vale No me he dado cuenta Mmm Interesante Wow Vale Esa A ver Salto Dash Salto Normal Dash ¿Hay viento aquí? No lo sé Vale Ahí no creo que sea salto Creo que es un salto normal también con dash Ahí sí que es un salto Dash Salto alto Hostia ¿Qué coña es esto? Y aquí con dashear para arriba Saltar aquí Madre del amor hermoso Échate una larga Esto va a ser muy divertido A ver No puedo dashear ahí Tengo que confiar en el saltito Así no Así tampoco Así tampoco A ver Esta es tricky Esta parte es tricky A ver Vale Vale No No salte Z ¡Val No sale Ah Eh. ¿Qué? Hmm. Vale Estás entretenida, verdaderamente Vale, es muy larga a lo mejor ¿Por qué las entretenidas duran tan poco? Hay que tener cuidado ahí Oh Debería ser arriba-derecha Difícilillo El dash tiene que ser Hacia abajo a la izquierda Y tienes que mover todo el joystick No, quería bajar otra vez porque quería recuperar mi dash Casi ¿Puedes dejar de dar un share, Z? No, quería ver No, no, no No, no No ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! No puedes poner viento en todo, en todo, todo el recorrido Para luego quitármelo en un punto determinado ¡Desgraciado! Mala gente Me sorprende como mucha gente O sea, no me sorprende, verdaderamente solo me hace gracia Como la gente piensa que me cabreo cuando no me cabreo En plan, es muy difícil cabrearme, simplemente me expreso de forma muy brusca quizás Pero, por ejemplo, en esos casos me da igual Quiero decir, no pienso que sean unos hijos de puta Solo unos zorros, ya está, ¿no? Es como la frase, digamos Sí, es un troleo interesantillo, la verdad Como verdaderamente mucha gente piensa que estoy tilteado O incluso enfadado con videojuegos O cuando hablo con ellos incluso Y a lo mejor simplemente estoy serio O, no sé, me expreso de forma muy brusca y tal De broma, verdaderamente En plan Creo que a la gente le da demasiada importancia O sea, que lo entiendo Pero la demás hay importancia a cosas Muy banales quizás En el sentido de Va, el tiempo está así todo el rato Esta canción está repetida Yo qué sé A mí me gusta bromear a la gente Con las cosas que a veces hacen mal O lo que sea, ¿sabes? Pero porque precisamente me da igual Quiero decir Yo qué sé Voy a hacer esto y luego pienso Que uno se cansa, es normal Pero Es por lo que digo, no No sé Lo entiendo, pero Madre mía, esto es complicadillo Vale En su lugar En lugar de hacer esto Lo que voy a hacer es Dachear hacia adelante Vale Pues no es muy complicadillo ya, ¿no? Entiendo que la gente se canse de ciertas cosas Pluma dorada, vaya, vaya Pero a veces es Quizás excesivo En plan El cabreo que se puede pillar la gente Con cosas muy absurdas Quiero decir Yo qué sé Si me matan en un videojuego No voy a perder la vida Verdaderamente por ello O sea Bueno Quizás es molesto en el momento Pero cuando me meta Con Yo qué sé Con Square, por ejemplo Porque Final Fantasy 3 es una basura ¿No? Y dice Square, ¿por qué haces esto? Y a mí me gusta Eso Ponerme como muy Me cago en Dios Vaya mierda Pero ya está O sea Lo hago de broma Y ya está Y me da igual Me calmo Y ala Cuando estoy verdaderamente molesto Se nota Porque Es como Que entro en ese bucle De estar muy Odio esto Pero tiene que ser Un buen buen rato Luego ya En fin Se me pasa Pero es que O sea Es difícil Llevarme a la molestia Es muy difícil Llevarme al cabreo O sea ¿Cuándo fue la última vez Que me cabreé? O sea Por un videojuego La última vez Que me hicieron Me tocaron las narices No me acuerdo ¿Cuándo fue? Ahora mismo No tengo ni idea Sé que fue hace poco No sé si fue en Final Fantasy 3 De hecho Y Al respecto de De cabrearme como tal Con una persona O algo Hace años Que no me cabreo Con una persona O sea Me da tan igual En plan Yo dejo a la gente A su bola Y yo voy a la mía Y hasta así A veces hay cosas Que me molestan Y que me hacen daño Pero es como Mira Si quieres lo hablamos Y si no Pírate y ya está ¿Sabes? En plan Llego a un punto En el que Es eso Estoy tan Haz lo que te dé la gana Y ya está Pero luego tienes consecuencias Obviamente Pero No me voy a cabrear No sé Es una pérdida innecesaria De energía O estar triste Creen por el culo Obviamente me siento triste Y obviamente a veces Me siento muy frustrado Con algunas cosas Pero Dejarlo salir E intentar atacar Con el cabreo A alguien O intentar ir detrás De una persona Y arrastrarse detrás De una persona Siempre Paso O sea Voy y te digo Oye mira Has hecho esto Me ha molestado Si quieres lo hablamos Ya está Pero a partir de ahí Yo no me voy a poner Por favor no te vayas No Si te quieres pirar Te pira Y ya está Luego ya verás tú Que quieres No digo que una vez Te pires Como hace cierta gente Que me parece una gilipolles Tremenda Pero bueno Hay cierta gente Que dice No Una vez te has ido En mi vida Ya no vuelves Porque Utilizas la cabeza De vez en cuando Quiero decir No todo es blanco Y negro Verdaderamente Y no me refiero A gente con trastornos O sea Eso es Otra historia Z para psicólogo Poca broma Antes de estudiar filosofía O sea He estudiado cuatro años De filosofía Ahora me queda el quinto O sea Son cuatro años de carrera Verdaderamente Pero Dejé una asignatura Y el trabajo de fin de grado Para hacer este año Antes de eso Hice un año de psicología Pero dije Ok Esta no es mi mierda Aún así Llevo muchos años En donde En fin Todo esto Nah Pero ahora sí Que es más como No sé tío Que si la gente Quiere hacer mierda En las relaciones Pues Chachi Hazla Luego tienes consecuencias Y Me voy a asegurar De que Yo qué sé Si me dices Me voy Pues te vas Y ya está Luego cuando vuelvas Pues te diré Ok Mira te perdono Pero luego no lo hagas Otra vez Porque entonces Te voy a decir Hasta luego colega Yo no voy a estar aquí Como si fuese Un Trenecito De ida y vuelta Sabes No funciona así Entonces no sé Es simplemente Tener un poco en cuenta Que tú también Eres una persona Y también te mereces Algo básico Y yo qué sé En tus relaciones Y ya está Entonces digo No sé Hay gente que se molesta Demasiado Por las cosas Y que se frustra Demasiado Por Tío no sé Hay un momento En el que Te tratan tan mal Juraría O sea diría yo Supongo que es eso Lo que me pasa a mí Hay un momento En el que Me han tratado tan mal Que cuando la gente Se mosquea por tonterías Por cosas muy niñas Digo ¿Por qué no lo hablas Y lo solucionas En dos minutos? O sea Literalmente Y si no lo quieres hablar Y te quieres coger El empute No lo puedes conmigo Déjame a mi bola Y ya cuando vuelva Cuando se te pase Vuelve Pero de momento No lo puedes conmigo En fin Vamos a dejar Estas tonterías Vamos al templo del espejo Anda